Música Bueno, cuéntame un poquito cómo viene el tema de las compras de útiles escolares en esta temporada 2024. Bueno, mirá, arrancó en diciembre, una cosa muy rara. O sea, estábamos esperando la venta de juguetes y en cambio de vender juguetes se vendieron útiles escolares. Con tema aumentos, ¿cómo viene ese tema? ¿Cuántos? Y más o menos, ¿qué porcentaje notaron ustedes? Comparado al año pasado, sí, están marcados los aumentos, bueno, como cualquier otro rubro. En lo que va la temporada también hubo aumentos, salimos muy fuertes con unos precios, los tratamos de mantener lo que más pudimos y hasta unos 15 días atrás que, bueno, el papel sobre todo fue el que cambió. No sé si notan que la gente va buscando precios y viene por ahí a buscar algo específico, que saben que, o acá tiene mejor precio. Sí, sí, terrible, como se corre la bola, digamos, con las redes sociales y todo, y buscan los precios marcados de las ofertas y la gente busca hoy economizar y buscar defender el bolsillo, que está difícil, ¿no? ¿Vos tenés un estimativo aproximado de lo que sale a armar una mochila? ¿Mochila más cuadernos o carpetas con una cartuchera completa? Nosotros seguimos estando entre los 55 y 60 mil pesos. Una compra con una muy buena mochila y con todos los productos. Sí, bueno, las ventas todavía no se ve el movimiento que esperamos, pero bueno, nosotros ya a fines de enero que ya tenemos todas las cosas, así que la gente fue saliendo con tiempo y, bueno, va viendo los precios. Nosotros ya estamos al 100% lo que es el tema del colegial, pero bueno, esperando el movimiento, esperando el tema de las tarjetas, también que por ahí hay mucha gente que está esperando a que se habilite el nuevo cupo. También, bueno, nosotros tenemos la promoción de tres cuotas sin interés con todo lo que es banco. Tenemos dos sistemas de créditos, crédito de la casa, así que también son dos o tres formas de pago que están buenas. Pero bueno, esperamos en estos días, en esta próxima semana, supongo que va a ser el movimiento más grande. ¿Con respecto a otros años, notan que todavía está muy calmo o más o menos sucede siempre de la misma manera? No, se nota, sí, se nota que está más calmo a años anteriores. Si bien el año anterior ya también fue algo similar, pero bueno, ahora con el tema de los precios y eso, como que la gente está esperando y va, camina mucho para buscar precios y eso. Bueno, contame precios de delantales y también del uniforme de educación física o del colegio secundario de remera y pantalón. Bien, lo que es el delantal, del talle 6, siempre hablamos del talle más chico porque varían los precios, del talle 6 tenemos a partir de 7.000 pesos. Un delantal muy bueno, la línea 12 de octubre. Después la remera también tenemos la que es de algodón, jersey, en 6.000. Tenemos un buzo, más o menos ronda el buzo frisa ya para lo que es invierno, algo en 10.000 y monedas. Y lo que es la línea, parte de abajo, lo que es el pantalón, tenemos algo muy bueno en 14.000 pesos. Y después tenemos una línea rebajada en 4.500 en colores surtidos. Mira, este año, comparación a otros años, viene bastante frenado. Conocemos toda la situación del país. Bueno, y hoy, lamentablemente, se compra lo justo y necesario para cada niño. Se buscan precios, la gente recorre, miren los locales. Y bueno, están todos también esperando las promociones en la tarjeta, están esperando también el plan alimentar. Se buscan muchos precios, se busca también calidad. Y a comparación de otros años, está más tranquilo. Bien, y con respecto al aumento, ¿de cuánto calculan ustedes, más o menos, y si notan que ingresaron la indumentaria con un aumento importante? A comparación del año pasado, sí, más del doble, diría yo, en los precios. Inclusive en los talles también hay diferencia de precios, sí, sí. ¿En qué precio anda más o menos un delantaló? ¿Desde qué precio hasta qué precio? Y nosotros trabajamos una línea económica, Conjuntex, que es muy linda, todos los talles, 12.900 pesos, y después trabajamos una línea más linda, que es Arciel, que varía en el talle, pero entre 12, 15, 18. Bueno, las ventas vienen un poco más tranquilas que otros años, un poco más espaciadas también, la gente por cuestiones organizativas, inflacionarias, empezó a comprar en diciembre, los dichosos que tienen las listas en diciembre ya compraron algunas cosas, en enero otras, y ahora las últimas. Y con respecto a los precios, ¿han notado varios aumentos? ¿Y más o menos de cuánto? Sí, los aumentos son casi permanentes. ¿Cuánto? Y depende de qué tiempo estemos hablando. Si pensamos en la temporada pasada a esta, tenemos que hablar de un 100%. Bueno, y en el consumo de la gente, ¿ustedes cómo lo notan? ¿Hay una búsqueda de marcas más económicas o de comprar mucho menos cantidad que en otros años? Sí, da la sensación de que se van a arreglar un poco con lo que haya quedado sano y usable del año anterior, que por ahí van a ser un poco más prudentes a la hora de hacer ese tipo de compras. Pero hay cosas que claramente las tenés que resolver igual. Si te piden un cuaderno, lo tenés que comprar. Por ahí sí la gente busca las alternativas de las marcas más económicas. ¿Cuánto calculan ustedes que sale hoy a armar una mochila? Básica, mochila, cuadernos y una cartuchera. Si hablamos para un nivel primario, quien necesite armar una mochila económica, por supuesto que hay, y capaz que con 50, 60 mil pesos arme una mochila básica. Pero por supuesto, quien quiera una marca de mochila y marca en los productos, tendrá que pensar por lo menos en el triple. tomar una mochila y alegría solo, que se debe depender muy, no se debe depender muy. Entonces, si se le da la creación y embarazamiento, que al final no se puede depender along Orchival, Gracias.